¡Suscríbete al canal! 24 horas, bueno, así que gracias a Dios me están llamando todos los medios nacionales, todos los medios nos sirven porque estamos viviendo en una situación muy fea que está pasando hace años, que nos pasa a nosotros, que pasa que ahora al ser un número de millonarios ya los cuesta juntarnos. Y claro, ¿y cómo fue la organización de esto? Porque esto se nota que fue organizado para que se vea, para que se viralice, para que logre el efecto que finalmente lograron, que es que a nivel nacional se esté hablando de lo que significa apagar la luz. En Huynca hay un montón de localidades que tienen una tarifa muy diferenciada con las cooperativas y el tema de la luz, de la energía eléctrica. Sí, fue unas reuniones que tuvimos unos comerciantes y yo la única locura que tengo, le digo, yo voy a ir a pagar con una carretilla. Me decían, no te vas a animar, sí, debes pagar. Así tenemos medios nacionales porque siempre queda acá el reclamo. El reclamo de acá no sirve porque siempre se pasa el enojo. Cuando pueden pagar la luz la gente, se les pasa el enojo. Pero a mí no se me va a pasar el enojo que tengo porque yo tengo que cerrar mi negocio de 12 años por culpa de si me amontonan dos boletas, no la voy a poder pagar. Claro. Bueno, eso decías, ¿no? También. Estos billetes de 100 y de 50, ¿vos los tenías aborrados o los juntaste a propósito para que se note bien lo que es la cantidad de plata que tenés que juntar para llevar a pagar 800? Que al final no te entendí recién cuando hablábamos, se entrecortaba 800. ¿Cuánto la boleta? 806.000 pesos del negocio y 150.000 de mi casa. Claro. Vos tenés una chacinería, recién lo contábamos, ¿no? ¿Hace cuánto? Sí, hace 12 años que tengo una chacinería y bueno, yo creo que tengo que seguir trabajando en lo mismo, pero tampoco quiero dividir mi plata en mi ganancia para pagar la luz. Porque ya se lo está haciendo el margen que teníamos de ganancia, tenemos que aumentarlo ahora para poder ganar un poquito, pero la gente no tiene plata tampoco, el consumo ha bajado muchísimo. Claro, el consumo, claro, en tu negocio. Pero ¿de cuánto fue la última boleta que vos pagaste de energía eléctrica? Digamos, ¿de cuánto fue el salto de las últimas o de cuánto venía siendo el salto de las boletas de energía eléctrica hasta llegar a estos 806.000 pesos que te llegó la última? 380.000 me pagué la última boleta y ahora 806.000. Es mucha diferencia. Es mucha diferencia, es mucho más del 50%. Entonces, claro. Bien, creo que lo explicaron que es el 95%. Claro. O sea, son muchos. Y ahí, Darío, ¿y la situación en general de los comerciantes es parecida a lo que te pasa a vos, le pasa a todos los comerciantes en Winca? Sí, sí, todos pagamos locuras, sí. Ya hay negocios que están cerrando, van a seguir cerrando los negocios. Así que no sé qué vamos a hacer porque no tenemos fábrica porque no vienen por los costos, no tenemos gas, no tenemos nada. No tenemos salud, el tema de salud, están haciendo un hospital muy grande, muy lindo, pero quién va a venir con los gastos fijos que tenemos en Winca, no va a venir. Y ningún doctor va a tener que pagar eso. Quería preguntarte por la cooperativa. ¿Qué pasó cuando llegaste a la cooperativa? ¿Sabían los empleados de la cooperativa? Porque, viste, pasa como en Río Cuarto, te terminás conociendo con todos, más o menos, ya sabes quién es quién. Entonces, ¿qué te decía la persona que te recibió la carretilla? ¿Cuánto tiempo estuvo contando la plata? Sí, en todos los medios le estoy pidiendo disculpas porque la tuve que contar a mano. Sí. Al ser un 7 de 100, tenía que acomodarlo. Estuve dos horas y media contando la plata. ¿Dos horas y media? Sí, pero él la contó en dos horas y media, yo la estuve juntando más de 30 días, juntando esa plata. Claro, claro. Y sí, ¿eran ahorros tuyos o fue parte de lo que vendiste? ¿Más ahorros? No, ahorros de la familia, de la familia porque nosotros es familiar la empresa y así que no tuvimos que achicarnos los gastos suelos nuestros para poder pagar la luz. Claro. Y ahora, ¿y el mes que viene, por ejemplo? ¿Qué pasa si se repite la misma boleta o parecida a la que llegó este mes? ¿Tienen ahorros o tienen cómo afrontarlo? No, y se me terminaron y tengo que empezar a juntar, que me dejen de llamar los medios porque tienen que trabajar, que me están llamando hace dos días, de ayer y de hoy. Pero, bueno, no, creo que lo voy a tener que pagar más adelante, más del 20, ya con un interés del 9% que lo ponen acá en la cooperativa. ¿Qué pensás? Viste que ahora el gobierno de Córdoba sacó la posibilidad de pagar la cuota de febrero de la energía eléctrica, pagarla en tres veces. ¿Pero se te juntan con las boletas de los meses que vienen? Sí, esa te da risa y te da impotencia porque no puede ser que un gobernador diga... Lo que pasa es que él, si le viene la boleta, él tiene respaldo para pagar y le sobra. Pero a nosotros no le sobra, nosotros vamos día a día viviendo. Es injusto eso lo que dijo. Hubiese dicho que se la corten a la febrero, insisto, porque juntar un millón trescientos, un millón cuatrocientos, pues la mesa no va a haber mucho más. El mes que viene tenemos otro aumento. Claro. Te quería preguntar porque sé que hubo una junta de firmas con más de 20 páginas, muchos que firmaron para elevar esta nota a la cooperativa eléctrica de Winca para que deje sin efecto los aumentos. ¿Tuvieron algún tipo de respuesta o qué esperan al respecto de esta medida? No, no tenemos ninguna respuesta, no. La única, ellos dicen que están cobrando lo justo. Bueno, pero nosotros estamos peleando para pagar lo mismo que pagan los puertos en Córdoba. Un poco más no lo haría nada, pero hay gente que viene viajante o gente que pasa por acá y que dice que paga seis, siete o diez mil pesos una boleta de lujo en una casa. Nosotros estamos a quince, a mil quinientas, a ciento cincuenta mil pesos, son quince veces más. Y el apoyo, tuvieron el apoyo de la intendenta también, Lucía Bolaño, es intendenta de Winca Renancó y se plegó también a este reclamo, ¿puede ser? Sí, 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 gracias a Dios vamos a tratar que ya que fue medio nacional, que se haga algo. Que se frenen los aumentos y que pongan el mismo precio para todo Córdoba, ya que nosotros en Córdoba vendemos a sanduí y sanduí tiene mejor precio que nosotros. Bueno, entonces tienen el compromiso de la intendenta de, que al menos ayer ya publicó en las redes sociales una serie de tuits, que esto se puede solucionar con una decisión política, dice. ¿Es verdad esto? Sí, 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 sí. Es el gobernador el que tiene que firmar. Creo que es el que tiene que firmar para que nosotros nos lleguen más horas a la luz. ¿Con un subsidio, dicen ustedes? No, no sé si es subsidio, no sé, que paguemos todos parejos y bueno, al aumentarle a los otros socios que tenemos en Córdoba, nosotros lo va a venir más ahorita, porque si no estamos pagando todo lo que es Córdoba y lo que le falta a Córdoba y al aeropuerto, estamos pagando a nosotros en Sur Sur. Bueno, esta es una medida que se ha vuelto viral y se ha logrado visibilizar la situación de Winca y decíamos de un montón de lugares, de un montón de localidades que al tener cooperativas siempre pagan el servicio mucho más caro. Lo que han logrado ustedes es que el tema se visibilice, se ponga sobre la mesa y al menos alguien empiece a tratar de tratarlo, de revertirlo, de aportar alguna solución. Bueno, seguiremos el tema, por supuesto, Darío, y si no, el mes que viene, ¿en qué llevas la plata? Sí, dos carretillas, pero todavía no hay que pagar una que me la lleve. Dos carretillas. Hay que pagar mano de obra. Hay que vender mucho chacinado. Sí, no, la única forma es que vuelva al plantaje y cambiamos por mercadería. Bueno, Darío, te agradecemos el contacto. Te dejamos trabajar, te dejamos ir a atender el negocio para poder pagar la luz. No, no estoy atendiendo el negocio, gracias a Dios, y estoy atendiendo todos los medios porque todos los medios nos sirven, nos sirve a la gente de Winca para que vean lo que pagamos. Y que tengamos una solución de arriba. Bueno, al menos el compromiso de la Intendenta tienen. Sí, sí, pero vamos a tener que baje el gobernador. Exacto. Porque, y que vengan, y ya que está, que vengan vehículos, a ver, que venga la ruta que tenemos. Las rutas que tenemos, se llevan muchas vidas porque hay muchos accidentes muy malos en la ruta. Esta vez que vine acá, vino en avión y en helicóptero, se manejó para todos lados, nunca agarró un vehículo. Te agradecemos el contacto, Darío. Muchas gracias por el contacto con Punta L.M. Que andes bien. Chao, gracias. Hasta luego. Bueno, el comerciante de Winca que se viralizó y me dice famoso, por 24 horas no me paran de llamar. Y claro, porque llamó la atención, una carretilla llena de dinero de 806 mil pesos, más 150 mil pesos también que le llegó a su propio domicilio.